Miles de peregrinos viajaron hacia Panamá este lunes para ser parte de la Jornada Mundial de la Juventud. Durante la madrugada, 150 buses llegaron a la frontera de Paso Canoas. Las autoridades de la Fuerza Pública y las otras instituciones que están trabajando en conjunto siguen en el operativo para garantizar la seguridad de todos. Bueno, sí, estamos trabajando muy fuerte la JMJ. Es una planificación que ya veníamos realizando, donde hay una articulación institucional muy importante. Dentro de ello estamos hablando de migración, de policía frontera, bomberos, cruz rojas, policía de tránsito, que es importante. El viceministro de Seguridad Pública, Luis Carlos Castillo, supervisó las operaciones. Visitó el puesto de mando instalado en el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, el Senafront, junto a varios jefes policiales nacionales, así como el instalado en suelo costarricense con autoridades ticas. Entre otros jefes que acompañaron al viceministro, se encuentra el director de la Policía de Fronteras, el comisionado Alan Obando, y el director regional de la Fuerza Pública en la zona sur, el comisionado José Domingo Cruz. ¿Cuál es el objetivo principal? Garantizarle la integridad física a nuestros peregrinos, sus bienes, obviamente, que tengan un flujo muy, muy importante, que no tengan atrasos, que tengan una atención muy, muy específica. Las autoridades están dando una importante articulación de esfuerzos entre instituciones, tanto costarricenses como panameñas, en aras de brindarle a los peregrinos una atención personalizada y oportuna, a fin de que puedan llegar de manera segura a su destino. Personalizada, donde tanto desde los niños, adultos, mayores y algunas personas con discapacidad, pues se sientan seguros, que se lleven una imagen positiva. Primero que nada, de ese gran evento, de ese gran evento espiritual, que es la visita del Santo Papa a nuestro vecino país, Panamá, y lógicamente, pues que ellos, ese flujo sea seguro. En otros puntos de la zona sur, también las diversas autoridades están atentas para garantizar el buen flujo vehicular.